¿Qué es la trayectoria de la administración municipal? ¿Qué es la trayectoria de la administración municipal? ¿Qué es la trayectoria de la administración municipal? Yo generalmente sostengo y digo y repito muchas veces que la experiencia es lo único que no se puede comprar. La experiencia hay que vivirla, hay que adquirirla. Por eso conozco de formación de equipos humanos, nadie me va a enseñar cómo se hace una calle, cómo se tapa un pozo, cómo se arregla una vereda, cómo se gestiona y cómo se conduce a un grupo humano para que lleve adelante una calle, un nuevo barrio, un saneamiento, un problema de agua y de administración general también porque es lo que hicimos durante toda nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias!